¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Magia y... El día de hoy les quiero compartir dos utensilios que la verdad yo le tenía muy poquísima fe, bueno, la mitad como 50-50, este es como lo que tenía 100% y este 0%, porque desafortunadamente me veo como en la necesidad de buscar artefactos que me ayuden a orinar de la manera más higiénica en hospitales, porque tengo que salir a un hospital, yo y los baños públicos no somos los mejores amigos, así que me di a la tarea de buscar aquellos artilugios que me pudieran hacer la vida más ligera, menos complicada, y encontré estos dos. Este es un dispositivo de silicona de grado médico en teoría, la marca es God Girl, es importante mencionarlo porque hay muchos aditamentos que se parecen a estos, pero lo que yo me di cuenta que había muchas diferencias entre estos artefactos es esta base, yo supongo que no todos la tienen porque seguramente que han de tener la patente ellos, ¿por qué? porque esto permite que no se desborde la orina, entonces como que la captura y embona perfectamente en la vulva, mientras que los otros no, estuve muy tentada porque los otros son más económicos y llegaban más rápido, este tarda más tiempo en llegar, como una semana tardó en llegar, a diferencia de los otros que eran el día siguiente, pero sí notaba que esto podría hacer mucha la diferencia, además que el silicón se siente de, no sé, con una textura muy peculiar que se sienten, los silicones caros versus los baratos que se sienten como más resbalosos y estos que se sienten como aterciopelados, es una diferencia sensorial que ahí está. Y hay una diferencia muy remarcable, este lo puedes utilizar sin fin de veces hasta que el plástico lo permita y este es el desechable que no ha de ser pues para nada amigable con el ambiente, pero sí que te saca de un apuro, estos se llaman orinales de emergencia. Yo creía que la abertura de esto iba a ser insuficiente, que mi vulva estaría más grande que esto, pero me di la sorpresa de que no, que esto perfectamente embona bien y ahora que lo pongo así, en perspectiva, no están tan desiguales, son como del mismo tamaño. De verdad yo pensé que esto era demasiado pequeño, porque estaba como así como chiquito, pero sí es suficiente y no hay ningún derrame. Aquí les dejo el video de cómo me fue. ¿Qué tal? ¡Ay, no! ¡Oh! No se ve. Así se siente. No se ve. No se ve. Es que está, o sea, como es transparente prácticamente el pipí. Yo sí la vi. Se ve como que no la vi mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente? Cero. Cero. No, yo entiendo por qué tenía un papel preparado. Uy, pero tiene los dos, ¿verdad? Mira, estoy mejor. No se ve, no se ve, no se ve. Estoy mejor odio de lo que pensé. Ay, ¿dónde estabas cuando los muertos me cayó? Ay, está bueno. Oye, ¿esto funciona? ¿Qué funciona? Sí. Mismo procedimiento. Ay, se siente calientito. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? No, no. Bueno, hecha el líquido allí o supongo que se echa el bote de vaca. Yo lo que quería, lo echaría luego el escusado y ya lo tengo. O sea, lo interesante es que puedes así ir a... de ahorita vengo, voy a ir a un lugar y... ¿Ese es bueno? ¿De emergencia? No está bien. Pero este está bien chido porque... no te mojan las manos ni una gota. Sí está bueno. ¿Y qué crees? Todo está absorbido aquí, si es de tirar. Algo muy importante que hay que hacer saber es que durante el experimento tomé demasiada agua que incluso después de haber orinado estas dos veces utilizando estos artilugios tuve que volver a hacer dos o tres veces de que sí tenía cargada la vejiga y ninguno de los dos hubo derrames ni o sea, ni siquiera una sola gotita. Lo que es bien importante y que nadie te dice es que antes de ir al baño cuando estés utilizando cualquiera de los dos ya tengas preparado tu papel porque si no vas a hacer como mucho reguero de pipí y no quieres eso porque si no es tan fácil tomar el rollo de papel va a ser más complicada tu experiencia. En cambio, si ya vas preparado con un rollito de papel para secarte y secar este dispositivo lo va a hacer todo muchísimo más fácil. Este creo que es más fácil entre los dos. ¿Por qué? Porque así te puedes girar y lo puedes tener ahí escurriendo y tú hacer tus cosas, o sea, recoger el papel, prepararte y todo y no pasa nada. Versus con este, de que este sí ya tienes que tener preparado tu papel porque si no va a gotear. O lo podrías doblar así, la verdad es que no se me ocurrió. También puede ser pues una manera de evitar ese tipo de goteo pero sí son ambos muy prácticos. Este es aproximadamente de 700 mililitros dice por acá y yo ni siquiera lo llené así como que... O sea, no se llena, no se escurre porque acá adentro como se puede ver en la transparencia tiene como una toallita sanitaria que es como una toallita de silicona que absorbe toda la pipí y le cabe un raquete montón y esa bandita que tiene es suficiente para absorber toda tu pipí y no se queda aquí colgando, al menos con mi discapacidad de retención de la vejiga no fue necesario como escurrir o así, simplemente lo sellas y en teoría lo puedes depositar en el bote de basura. No lo puedes depositar directamente en la tarta de baño y hacer la descarga porque esto tiene plástico y tiene como unicero y se taparía horriblemente entonces sí o sí va en la bolsa de basura y esto lo padre es de que lo puedes lavar, 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 lavar y no pasa nada. Al principio me sentí con muchísimo asco de utilizar esto porque creí que era como que súper antigénico y luego dije ay, no seas absurdo, o sea, si la misma manera pues tocas tu vulva para quitar el exceso de la pipí, pues va a ser lo mismo con este o sea, el papel lo puedes utilizar de una manera en que no te mojes y es como limpiar tu vulva. Lo puedes lavar, ya lo lavé y a lo mejor les va a dar mucho asco pero creo que después interiorizas y dices bueno, cuando me baño me toco la vulva y la vulva está pues con un poco de remanente me imagino no creo que existe una vagina súper estéril y es así como me quité ese asco y otra cosa que también tiene este tipo de silicón es que la pipí resbala demasiado rápido y no se adhiere o sea, casi que lo puedes sacudir y ya queda limpio bueno, no limpio, sino seco es extraño y yo creo que sí hace mucho la diferencia este tipo de silicón versus los otros silicones que a lo mejor sí se ha de quedar como más tiempo incrustado yo diría que para salir en entornos que realmente no conoces como los hospitales y es como medio sucio estar ahí haciendo tu batidillo, yo se recomendaría estos que son de emergencia y los puedes desechar pero sí me gusta mucho este de que sea como súper reutilizable esto es como para cuando vas al trabajo o a la escuela y no te quieres sentar porque están sucios y otra cosa es de que no salpica así como como cuando vas y tratas de hacerte aguilita y te salpicas toda la cola no, esto no sucede a menos a mí en esa ocasión no me sucedió algo que sí tienes que tener en cuenta es que esta parte va en la parte de atrás yo pensé que me había equivocado pero ahora que veo el go girl esto dice arriba que va en la parte de adelante y esta va abajo que es en la zona perianal úsalo de la misma manera con esto o sea esta parte picuda en la parte de atrás y va a embonar súper también que no va a tener ningún escape de pipí ambos totalmente fueron un 10 de 10 no creí que me fuera a topar con unos artilugios que sirvieran a la primera y dos de un solo tajo valen muchísimo pero muchísimo muchísimo la pena espero que este tip y estos artilugios te hayan salvado también por si tienes que ir a lugares incómodos como por ejemplo no sé, vas de viaje y estás acampando y no quieres pasar como que todo el salpicador o cuando haces de aguilita porque aceptamos lo sucede van a ser tus mejores amigos espero que les haya ayudado mucho este video nos vemos en un siguiente video chao